¿Qué tal traders? Este miércoles, por esta ocasión, debido al adelanto en el cambio al horario de verano en Estados Unidos, tenemos la muy esperada reunión del FOMC a las 12 pm tiempo de México. Esta reunión está cobrando todavía aún más interés recientemente ahora que la volatilidad ha incrementado considerablemente como resultado de la crisis que hemos estado presenciando en el sector bancario europeo y estadounidense. Esta es una oportunidad para la Reserva Federal de Estados Unidos de clarificar toda la información que conocen, lo que están considerando y presentarlo realmente de manera clara y efectiva sobre cómo ven que esta situación afecta a las perspectivas de política monetaria futuras, por lo que hay un par de cuestiones que podrían afectar ampliamente a los mercados y podríamos ver como resultado incrementos significativos en la volatilidad de mercados. La primera es esta inestabilidad bancaria en medio de un persistente entorno inflacionario y, en este frente, ¿qué es lo que esto significa para el debate entre si se debe pausar el ciclo de aumento de tasas o si se continuará y se procederá con un incremento de 25 puntos base? De momento, los mercados están prácticamente perfectamente divididos descontando un alza de 12 puntos base en la reunión de la siguiente semana. Obviamente, por consiguiente, tomando en consideración esta perspectiva y el cómo de momento se encuentran de momento descontando el proceder de la FED la siguiente semana a los mercados, lo que definitivamente podemos esperar es algo de volatilidad. El segundo aspecto es hacia dónde se dirigen con respecto a su política monetaria de cara a finales de año, donde la proyección anterior presentada en diciembre plasmaba que las tasas alcanzarían un nivel de 5.1% para finales de año, donde aquí las cotizaciones actuales de mercado mantienen niveles mucho más por debajo de lo que se presentó anteriormente por parte de la FED, por lo que el mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca mucho más esta orientación y, por supuesto, si no tenemos dicha confirmación, podríamos ver una gran volatilidad en el dólar estadounidense, en los bonos, en el precio del oro y también en el mercado accionario. Algo está claro y esto es que esta reunión de la FED va a ser muy reveladora, donde la volatilidad parece ser lo único asegurado y, por lo tanto, esto es un evento de riesgo que debes de tener en tu rolada. Coméntanos cómo encuentras tú observando esta dinámica de riesgo con respecto a la FED en el apartado de comentarios.